Tenemos un nuevo mes Nos vamos a enfrentar al mercado Siempre es bueno poder empezar a ¿Cómo decirlo? Comenzar con el pie derecho en el mes Ya sea en futuros, ya sea en spot O sea, yo quiero creer Hacérmelo saber en los comentarios Si entraste al mercado No sé en qué precio ¿Quién da más? ¿Alguien entró en 68.800? En 69 En 69.500 Bueno, suponete la zona Yo te voy a dejar lo que trabajamos ayer Lo vamos a ver en este momento Ya ha trabajado Y hoy ves la proyección Y vas viendo los resultados Porque yo te voy a dejar mi long Que ya cerré con ganancias ¿Sí? Ahora lo vas a ver ¿Y qué te puedo decir? Suscribite al canal Dale like a la campana Si querés participar y ser mucho mejor Querés ir aprendiendo En el vivo que te voy a estar mostrando El día de ayer que hicimos Viste todo el trabajo ¿Sí? Obviamente es un análisis Y proyección Que hoy Es un presente Y si vos Empezaste por lo menos A trabajar y a entender Estrategia Hoy estás contento Y no te quedes con eso Porque vamos por más todavía Suscribite Like a la campana Seguirnos en las redes sociales Fíjate que tenés Ex Invertite Abajo Instagram Invertite Con Gustavo ¿Sí? ¿Esto para qué? Si vos estás interesado En ingresar al grupo privado Simplemente seguirnos O en las clases de trading Que empiezo El día de mañana Ya tengo todo el cupo Ocupado el sábado El domingo Queda todavía un lugar Si querés estudiar con nosotros De manera privada Mándate un correo acá Invertite Arroba Gmail Invertiteoficial Arroba Gmail Dicho esto Vamos con el mercado Te comparto la pantalla Y te dejo un pedacito De lo que estudiamos Por las noches De lunes a jueves Hoy no tenemos streaming Pero por lo menos Te dejo el corto Para que aproveches A estudiar con nosotros De manera gratuita En los vivos Si querés Y ya Insisto Es una buena manera Para poder empezar A trabajar los mercados Mira Fíjate esto ¿Viste la línea verde? Esa es donde está mi zona Por lo menos mi orden Para poder entrar En apalancamiento ¿Sí? Bien Cuando yo opero BTC Opero con bien Con bien Con plata Como corresponde Porque es BTC ¿No? Entonces Y a buena C Y me puedo estirar Hasta 10 Voy viendo Hasta 10 BTC Ahora Esa zona Es la que yo estaría Aprovechando en el gráfico De 4 horas Como una zona Tomando el de 1 hora Y esta Donde yo estaría aprovechando Para poder ingresar Después de un movimiento Que fíjate Cómo se dio Un movimiento Que tiene acá Volumen Es importante Y un movimiento Que además Vos me vas a decir Que Gustavo Está en la media Puedo aprovechar Acá voy a aclarar una cosa Y es lo siguiente Primero Para entender la estrategia Por completo La primera Está en la media Ese es un parate Es una señal Buenísimo Me gusta Porque se está entendiendo Segundo El estocástico ¿Cómo está? En zonas Para poder ingresar Me gusta Y esto lo conversamos El día de ayer ¿Te acordás? Que estábamos por acá Y yo te comentaba Tené cuidado Que cuando vayas por ahí Empezamos a hablar Empezamos a discutir A debatir Y lo que sea Es lo que estamos haciendo En este momento ¿Qué cosa más tenemos Para importante? ¿Qué es lo que faltaría? Me interesaría Que la X Esté por debajo de 20 ¿Qué es lo que falta? Falta esto Claro Falta más El punto es Además de que venimos Una tendencia alcista Esto es una tendencia Con fuerza Disminuye Y demás O sea la tendencia Es positiva Para arriba Volumen negativo Estocástico a favor Media móvil a favor Es decir Si vos querés operar esto Ahí donde está Personalmente No lo veo mal ¿En qué sentido? Y acá Hago un parate Si vos lo vas a operar Ahí donde está Porque lo único que falta Es que la X Esté por debajo de 20 Y ahí está La entrada invertida Mientras no esté ahí La entrada invertida No es ahí La entrada invertida Es cuando vaya la X Y esté por debajo de 20 Y una vez que eso Esté ahí Con el estocástico A favor Entramos Yo por eso Lo pongo más abajo Porque estaría Proyectando Desde mi cabeza Desde el futuro En la cual Tiene un poquito Más de recorrido Para luego Agarrar Y tomar mi orden Por eso agarrar El de una hora El de una hora Me da esa posibilidad Si querés Con un poco más De recorrido En síntima Tiene fuerza negativa Y fíjate que a pesar De que el estocástico Estuvo abajo No sube Está bajando Eso porque Tiene fuerza En el gráfico De una hora Por eso es que No puede rebotar A la gente Está vendiendo Entonces Desde mi punto de vista Ese movimiento Que vos ves en pantalla Ahí Eso para mí Es para abajo todavía ¿Por qué? Porque falta recorrido A la de X Que vaya a buscar La zona Fíjate Ahí donde yo me quedo Y hoy vas a ir Viendo los resultados Y yo te muestro En pantalla Fíjate que lindo Este es el gráfico Diario Pero te voy a mostrar El gráfico Primero el de una hora Que fue el que utilicé Para poder tomar Por lo menos Una mejor entrada Una mejor zona Si te muestro El de una hora Fíjate donde fue a tocar Mira Mira que zona Tocó Y ahí estuvo mi orden Y te lo muestro En pantalla otra vez 69 mil dólares Para ser exactos Ahí la gente Está comprando Anda a saber por qué O se mete en long Lo que sea Yo lo que sé Es que yo entré por ahí Tomando en cuenta El gráfico De cuatro horas también Como un posible retroceso Para hasta hoy Para aprovechar Y empezar a sacarle ganancias ¿Sí? Fíjate que de hecho Después llegó a 71 Yo lo cerré por 70 200 Más o menos por ahí Pero salió perfecto Gráfico de cuatro horas Si me lo pongo a ver ahora Fíjate Mira Te lo voy a mostrar Mira que lindo Y es tal cual Pero Lo vas a querer Ahora ¿Por qué? Porque ya lo puedes ver Entonces Eso es lo lindo Del training también Y de poder tener una estrategia Mira Justo ahí Se emparó Y la gente Empieza a entrar Por lo menos Y ahora Hoy te voy a decir Que eso es para arriba A ver Para arriba Pero que ya la zona de entrada Ya pasó Lo que estudiamos el día de ayer Fue la zona Para poder ingresar Hoy Claramente te voy a decir Que eso es para arriba Así No me voy a extender mucho De hecho le voy a poner Una flechita así Grande Para que quede bien Para que no haya Ningún tipo de De confusión Si querés Pero Yo te digo algo Mira Ahora vas a ver Ahí Mira Eso es para arriba Pero Ya la entrada Fue ayer Lo que hicimos ayer Fue prepararnos Para poder incorporar A ese movimiento Que va a ir a buscar Nuevamente los 71 Claro que sí Claro que sí Tiene recorrido Fíjate el estocástico también Entonces Toda esta información Te la voy dejando acá En este corto breve Muy muy breve Pero tené en cuenta Que cada movimiento Que vamos proyectando Por lo menos Los resultados están Yo ya me salí Tomé ganancias Estoy contento Y me retiro del mercado Por lo menos Hasta ver otra posible entrada Y esto es lo que te quiero comentar Como proyección chicos En gráfico de 4 horas Ya tenemos un movimiento Al alza Sí Un movimiento que Vamos a encontrar En donde ya las zonas Que había que entrar Lo estudiamos el día de ayer Y lo viste los resultados Si vos no te querés perder Cómo trabajamos nosotros Cómo empezamos a tratear Qué es lo que nos conviene Cómo la estrategia Te invito a los vivos Que hacemos durante las noches De lunes a jueves 8 de la noche En Argentina Sabados y domingos también Ya va variando El horario A veces hacemos por las 5 de la tarde 6 de la tarde Pero fundamentalmente Los domingos Los domingos Le damos con todo 8 de la noche 9 de la noche Y ahí tenemos Las proyecciones diarias Que hasta el momento Han salido de manera correcta Sí Saludos a todos Muy buenos días Muy buenas noches Muy buenas tardes Donde me estés viendo Me haces saber en los comentarios Nos vemos el día de mañana Para más información Saludos Y nos estaremos viendo Chau